... ...de la Universidad de Valencia, con la cual tenemos firmado un convenio... ...así en puridad, es más... ...en principio, en zona azul, los que se han empezado a detectar alguna cuestión, que son... ...esa coordinación que es destacable y que muchos alcaldes lo están agradeciendo, no solamente por la labor de coordinación, sino por todo el asesoramiento técnico que tanto desde la Universidad como Anto Roger está coordinada con todos los técnicos en esa comisión de vectores a nivel provincial, pues ahora ya tenemos estos primeros datos. Los datos son importantes, ahí se analizan, estamos mejor que el año pasado, pero nos gustaría estar mejor porque nos gustaría acabar con la plaga.